Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la pirámide alimenticia. Vamos a conocer la importancia de estos alimentos, el orden en el que están ubicados en la pirámide y cuántas veces al día debemos consumir ciertos alimentos. Entonces comencemos con esta pregunta y dice, ¿qué es la alimentación? Pues la alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión de los alimentos. Esto depende de las necesidades de cada individuo, de cada persona. Esto aquí incluye mucho la cultura, la religión y el nivel socioeconómico de las personas, ya que hay algunas que les gusta consumir solo dos porciones de alimentos al día o algunas toman tres, toman cuatro o toman cinco porciones al día, ¿cierto? Esto influye y depende de la necesidad de cada persona. Entonces, ¿qué es una dieta equilibrada? Pues es aquella que contiene la cantidad y proporción justa de los elementos necesarios para que nuestro cuerpo funcione correctamente, ¿cierto? Nuestra forma física y nuestra mente funcionen de manera correcta. Aquí también algunas personas buscan la ayuda de un nutricionista, de un especialista para que les haga su dieta equilibrada y saludable para que su cuerpo tome lo que necesita al día, ¿cierto? Para que no consuma ni más ni menos, sino que tome lo necesario que necesita al día para funcionar correctamente. ¿Por qué es importante alimentarse correctamente? Porque, chicos, la alimentación es la base de una buena salud. Si nos alimentamos correctamente, vamos a estar muy bien de salud. Pero si consumimos alimentos pesados y dañinos para nuestro cuerpo, nos vamos a sentir mal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la etapa más importante para tener una alimentación saludable y balanceada? Pues es la infancia y la adolescencia, ya que aquí se produce el crecimiento físico y el crecimiento intelectual de cada persona, ¿ok? Entonces, vamos a ubicarnos ahora en esta imagen. Aquí tenemos nuestra pirámide y en nuestro primer nivel, que es este de acá arriba, encontramos los dulces, ¿cierto? Aquí también está la mantequilla y están todos estos pasteles, cupcakes, dulces, bumbumbunes, todas estas cosas que nos gustan, pero que debemos consumirlas en pequeñas cantidades, ¿ok? Aquí lo dice que estas debemos consumirlas ocasionalmente, no todo el tiempo ni todos los días, porque nos pueden hacer sentir que estamos enfermos, que estamos fatigados, que no nos dan la energía que necesitamos. Nos van a hacer sentir totalmente lo contrario, cansados, fatigados y hasta de pronto enfermos, ¿ok? En nuestro segundo nivel tenemos las carnes, los embutidos. Estos acá, como lo pueden ver, también debemos consumirlos ocasionalmente. En nuestro tercer nivel, vemos acá las imágenes de los huevos, el pescado, los frutos secos, el pollo, la carne. Bien, estas debemos consumirlas dos porciones al día, ¿ok? Si usted quiere en la mañana desayunar con huevo, lo puede hacer y en la hora del almuerzo puede comerse un pescado, puede comer pollo o puede comer carne. Está muy bien, ¿ok? En nuestro cuarto nivel tenemos la leche, ¿cierto? Aquí están los lácteos, está el yogur, está el queso y está el aceite de oliva. Ahora, estas porciones se recomienda que las consumamos de dos a cuatro, ¿ok? Si queremos consumir leche en el desayuno, café con leche, lo podemos hacer. Si en la tarde nos queremos comer algún yogur, lo podemos hacer. Si en la noche, en nuestra cena, queremos comer queso, también lo podemos hacer. Pero es importante no pasar estas porciones, no excedernos, ¿ok? Acá en las verduras y frutas, vemos que en las frutas podemos consumir tres frutas al día. Las pueden dividir como ustedes quieran, una en la mañana, una en el almuerzo y una en la noche o en la merienda, ¿ok? Y las verduras, podemos consumir dos verduras al día. Estas se ven más que todo en la hora del almuerzo, ¿cierto? Que podemos comerlas en una ensalada y pues son como más, las aprovechamos más con una pequeña cantidad de carne o de pollo, una pequeña porción de arroz y nuestras verduras, ¿ok? Y en nuestro último nivel tenemos el pan, tenemos los cereales, tenemos el arroz, tenemos las pastas, tenemos las patatas, las papas. Y estas las debemos consumir de cuatro a seis porciones al día, ¿ok? Ustedes las dividen, si quiere comer pan en el desayuno lo puede hacer, el arroz en la hora del almuerzo también, si quiere comer, en vez de pan quiere comer cereales también lo puede hacer, ¿ok, chicos? Es importante que sepamos qué cantidades debemos comer al día en cuanto a cereales, a pan, carne, leche, yogur, ¿cierto? Dulces, no excedernos, ¿ok? Tomar solo lo que nuestro cuerpo necesita y no saturarlo con tanta comida porque no son las bases de sentir mal. Es importante también que al día consumir agua. Yo siempre les he dicho que de siete a ocho vasos de agua debemos consumir al día para que nuestro cuerpo esté hidratado, para eliminar sustancias de desechos de nuestro cuerpo, ¿sí? También es importante practicar algún deporte, así sea 30 minutos al día, hagan un poco de ejercicio, salgan a caminar cerca a sus casas, si a usted le gusta montar bici, salga y monte bici, si le gusta patinar, póngase sus patines y salga a patinar, disfrute de la mañana, del aire fresco, de que todavía no ha salido el sol, ¿cierto? Y que no nos va de pronto a quemar, use protector solar, cuidemos nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué actividades vamos a estar realizando? Pues del primero al cinco de junio estaremos trabajando este tema, pirámide alimenticia, y el día lunes, primero de junio, nos estaremos viendo por nuestras clases virtuales para trabajar esta pirámide. Yo les voy a hablar una vez más sobre el tema, y ustedes, ¿qué van a hacer? Pues se van a encargar de acomodar cuántas porciones y el nombre de cada una, ¿cierto? Y cada, ¿cómo se llama su grupo? Y cuántas porciones debemos consumir al día, de acuerdo a lo que ya les he explicado, ¿ok, chicos? Y para el viernes 5 de junio, vamos a recibir esta hojita, y vamos a ubicar los alimentos según su origen. Recuerdan que en clases anteriores yo les hablé que los alimentos vienen de tres origen, origen animal, origen vegetal y origen mineral, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a observar las imágenes que están acá arriba, y usted me va a decir si este proviene de origen animal o este proviene de origen vegetal, y usted va a ir colocando acá sus nombres, por lo menos los huevos, los huevos son de origen animal o de origen vegetal. Y usted me va a decir, Miss, es de origen animal porque lo da la gallina. Entonces, usted aquí va a escribir huevo, ¿cierto? Y así lo vamos a hacer con todas las imágenes. Entonces, chicos, nos vemos el lunes 1 de junio para trabajar nuestro tema Pirámide Alimenticia. ¡Chau, chicos!